¡Qué bonito tu vestido! Todo afuera y nada adentro Todo afuera y nada adentro ¡Qué bonito! ¡Está precioso! Te lo digo como un cumplido Sinceramente no soy valoso ¡Ay la la! ¡Ay la la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Qué risaña y cualetería! ¡Ay mi marioneta envido! ¡Ay mi marioneta envido! ¡Qué risaña y cualetería! Una la recoge el hilo, y me quedo yo sin ella, y me quedo yo sin ella, y una la recoge el hilo, ya me dejaste huella, tu hermosura tiene filo. Van las nubes asombradas, como espantadas de mirarme, como espantadas de mirarme, van las nubes asombradas. Traen agüita pa' regarla, como a plantita rara, como a plantita rara, traen agüita pa' regarla, en la ceprieta y clara, que aún queda tiempo pa' cobijarnos.